¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis aquí a mi espalda tengo una estantería vacía, mi estantería de Nell Gaiman porque me la he traído aquí, a mi lado, para hacer la guía de lectura de Nell Gaiman Laura, respira Realmente no sé si tiene sentido la guía que voy a hacer Es una guía totalmente personal y lo que yo creo personalmente que puede resultar más sencillo a la hora de conocer a Nell Gaiman La guía de lectura no es como yo leía a Nell Gaiman Yo leía a Nell Gaiman según iba publicando sus novelas Cuando empecé a leer a Nell Gaiman solo tenía publicadas en español a las que yo pudiera tener acceso aparte de los cómics y de Sadman, Buenos Presagios y Neverwhere Pues eso, yo he ido leyendo según ha publicado los libros Yo no lo voy a hacer así, sería una opción si queréis conocer ir viendo la evolución de Nell Gaiman como escritor Empiezo y no me lío más Mi primera opción para leer Nell Gaiman, para comenzar con Nell Gaiman porque conozco mucha gente que ha comenzado con este libro que ha sido un libro que le ha enganchado, que le ha gustado mucho y que a partir de leer este libro ha seguido leyendo más novelas del autor y es Coraline Creo que para comenzar con el autor, Coraline es una novela estupenda En esta novela podemos conocer tanto el imaginario de Nell Gaiman como su forma de escribir Así que eso, que creo que es una buena novela para empezar Es una novela corta Y no sé, creo que es una novela que puede leer una franja muy amplia de edad Por cierto, dejad de intentar convencerme para que vea la película No la voy a ver Lo siguiente que se podría leer para también conocer más historias Y a mí personalmente me encantan Son los relatos del autor La primera recopilación que yo leí del autor fue Humo y espejos De hecho, este libro me lo regaló mi hermano en mi 18 cumpleaños Y debería hacerme con una copia nueva porque lo tengo bastante machacado Durante muchos años cuando me preguntaban ¿Cuál es tu novela favorita? Yo decía Humo y espejos Es una recopilación brutal Aquí dentro hay uno de los relatos más geniales que he leído nunca Que es Nieve cristal manzanas Creo que coincido con mucha gente En el que con este relato Coincidimos que es un relato maravilloso De hecho, lo han pasado a novela ilustrada Está en inglés de momento Y yo varias veces la he querido comprar Pero sé que la van a traducir al español Así que me estoy esperando Pero tiene muy buena pinta Y nada, bueno Pues esta es la primera recopilación que yo leí Ha sacado desde entonces otras cuantas Hay por ejemplo Que la lío parda Sacó también Buah, este lo tengo Machacadísimo No he podido quitar la pegatina esta Roñosa Así Sacó objetos frágiles Que para mí es la recopilación que menos me gusta de todas Porque tiene bastante de humo y espejos Y creo que humo y espejos es más redonda Y la más actual Que sacó es Material sensible Que también incluye Alguno de los relatos de estas dos recopilaciones Pero tiene relatos nuevos Y creo que es una recopilación de 10 Si no encontráis la de humo y espejos Que es la primera recopilación que hizo Creo que material sensible Es maravillosa para conocer al autor Ya sabéis que yo siempre Que recomiendo autores Digo que Las antologías de relatos cortos Son estupendas para comenzar Tanto autores como género Creo que son muy buenas Aquí solo os voy a hablar de dos cómics Tiene muchísimos Pero Si queréis Un día os hablo De más Porque de cómics no he leído todo lo que ha escrito Porque ha escrito muchos cómics Que estaban dentro de series De personajes Entonces no he leído todo lo que ha escrito Pero bueno Creo que los dos de los que os voy a hablar Son sus obras principales Uno es Stardust Que bueno No es cómic No es novela Por como está editada Es novela gráfica ¿Vale? Porque no tiene viñetas Es Una novela gráfica Que Después Pues años después de publicarla Sí Yo tengo la primera edición En cuatro tomos La publicaron novelizada Y después Años después La han editado En un solo tomo Hay mucha gente Que ha leído La La novelizada Que La lee pensando Que es una novela Pero Yo Personalmente Creo que Si os podéis hacer Con la edición De La Novela gráfica Es mucho más maravillosa Porque Los dibujos De Charles Best Perdón Son Increíbles Y creo que El conjunto De la obra Es lo que merece La pena Aparte De De la maravillosa Prosa Y de la historia Maravillosa Que en el Gaiman Cuentan Stardust Stardust Es maravillosa Y eso La recomiendo mucho Pero por favor Si no la habéis leído Intentad encontrar O conseguir La novela gráfica En vez de El libro novelizado Porque Pierde un poco La gracia Seguimos Con Neverwhere Que en realidad Fue su primera novela En solitario La primera novela Que escribió Fue Buenos presagios Con Terry Pratchett Que Si La ha incluido Pensé que no la había cogido Neverwhere Es maravillosa Yo la he leído Unas cuantas veces A mí me encanta Es verdad Que La segunda vez Que la leí Habiendo leído Ya más novelas De Gaiman Pues En cuanto A forma de escribir Se ve Una evolución En el autor Esta nueva edición La La ha revisado Así que Está estupenda Y es una historia Maravillosa Aumentada en Londres Y Felicidad Esto es Lugar feliz Para mí Y es Purunel Gaiman Después Recomiendo Mucho Mucho El libro De cementerio También Esta es una novela Más juvenil Maravillosa Un poco De la línea De Coraline ¿No? Que pueden Pueden tanto leer Niños como adultos Pero Sabiendo que tiene Un punto de oscuridad A mí me flipa Esta novela Creo que os hablé De ella En otro vídeo Hace poco Es como una Reinterpretación De El libro De la selva Y también Está ambientada No recuerdo Si en Londres Pero Sé que estaba Ambientada En una ciudad De Inglaterra Y Pues Todo es muy Gótico Y Oscuro Y maravilloso Antes de seguir Con las novelas Más adultas De Neil Gaiman Yo recomiendo Que echéis un vistazo A sus cuentos Y a sus libros Ilustrados A sus novelas Ilustradas Porque Tiene cosas Maravillosas Yo os voy a enseñar Lo que tengo aquí Vale Un cuento Que es de los últimos Que sacó El galáctico Pirático Y alienígena Viaje de mi padre Es muy tronchante Está Este cuento El dibujo Es de Se me ha ido Del Riddle Este Verdad Que es Un dibujante Que trabaja Bastante Ah no De Scooty John Pensé que era De este otro De las Bueno Es muy Muy divertido Y creo que es Un cuento Genial Para Como primeras Lecturas De De vuestros hijos Estupendo Uno de los primeros cuentos Que en el Gaiman Publicó Fue Blueberry Girl Este lo tengo En inglés Porque no ha sido Editado En español Y esto es Una maravilla Es Una especie De poema Que Habla un poco Como No como Instrucciones Pero Un poema De Libertad femenina Podría Un poco Describirlo No lo sé O sea Me parece Una maravilla De Libro Es como un libro Poema Y es como Pero si Es como un canto A la libertad Y al empoderamiento Femenino Podría ser Una buena descripción Y me parece Un poema Maravilloso Y años después Sacó Uno muy parecido Que este sí que La han traducido Que se llama Instrucciones Y este Podría ser Como Un alegato A la vida Y al viaje O sea Habla de un viaje ¿No? Podría ser El viaje Del héroe Pero más bien Es como Una alegoría De Cómo vivimos La vida Y no sé También Me parece Estupendo Después Tengo unos cuantos Cuentos El día que cambié A mi padre Por dos peces De colores Este también Es de los primeros Que hizo Y es preciosísimo Tengo que deciros Que se lo robé A mi hermano De su habitación Ahora cuando esté Viendo el vídeo Va a flipar Pero sí Este es de mi hermano Es muy bonito Se lo devolveré Cuando encuentre una copia Lo tengo bien cuidado Este me lo regaló Mi hermano Los lobos de la pared Este es maravilloso También Este me encanta Me encanta mucho Este Este sí que es Ilustrado por Dave McKean Que es uno de los dibujantes De Sadman Maravilla Este otro también Me lo regaló Mi hermano Cabello loco Es como No voy a decir Una continuación Pero bueno Los dos están Escritos y dibujados Por Neil Gaiman Y Dave McKean Y son como Un pack Un poco Por así decirlo Y después ya pasamos A dos Novelas ilustradas Que estas Son un pelín Más Adultas Que estos cuentos Y que son La joven durmiente Y el uso Que esta novela Es una maravilla También es como Una adaptación De la bella durmiente Pero muy Muy Genial La recomiendo Muchísimo Y estas ediciones Son preciosas Y después A raíz de Una novela Que os voy a enseñar Y de un personaje Que aparece En esa novela Si verdad Ahora me estoy Me estoy equivocando No Si Aparece en esa novela Claro si es de los mitos nórdicos Perdón Es Oz y los gigantes De escarcha Que es verdad Que Como Cuento Me gustó más El de la bella durmiente Y el uso Pero también Me parece Una auténtica Maravilla Las ilustraciones De Chris Riddle Son maravillosas Que es un dibujante Que también Trabaja bastante Con Gaiman Y seguimos Con las novelas Adultas Buenos presagios Coescrita con Terry Pratchett Es una novela Muy muy divertida Es verdad Que la serie Creo que es Una adaptación Maravillosa Que Podría decirse Que Incluso creo que Es un poco No mejor Pero como que Al pasar tanto tiempo Se ha redondeado La historia Más Pero Buenos presagios Es muy divertida Y es un viaje Estupendo Yo me lo paso Muy bien Cada vez que leo Esta novela Después tenemos Mitos nórdicos Que como os decía Lo escribió O sea Lo editó Esta novela En el mismo año Que El cuento De Odd Y también Me parece Creo que Bastante Imprescindible Si queréis leerla Antes de leer Incluso American Gods Porque Bueno Y un poco Pues para conocer Los mitos nórdicos Es un poco Una interpretación Una interpretación De Gaiman Pero Sin salirse mucho De los dioses nórdicos Hasta donde yo sé Porque Tampoco soy Una entendida Sobre los mitos nórdicos Pero por lo que he leído Y por lo que me han comentado Otras personas Que sí que saben Sobre el tema Pues que no se ha salido Mucho De De la realidad De lo que ya estaba Escrito sobre estos Mitos Estupendo Después tenemos American Gods Que creo que es La novela Podría decirse Más odiada De Gaiman Es un tocho Es una novela Que yo me he leído Tres veces Que a pesar de verle Sus fallos Porque los tiene Tiene fallos Muchos Se hace muy larga Y Es la novela Más larga Que ha escrito En el Gaiman Y creo que en el Gaiman Funciona muy bien En los cuentos cortos En los relatos En las historias cortas Juveniles Y No sé Cuando va más Al grano Creo que Gaiman es maravilloso Y claro Al ser su primera novela Tan extensa Pues se nota Se nota que había Partes que Pues Iba un poco De viaje Junto con El protagonista De hecho El Gaiman Escribió esta novela Recorriendo un poco El El trayecto Que hacen Los protagonistas En la historia Escribiendo por De hotel en hotel Y demás Me parece A mi me gusta mucho American God Me gusta mucho Lo que cuenta Y como lo cuenta Yo entiendo Cuando hay gente Que dice Hay trozos Que se hacen muy largos Hay veces que digo Donde llega Hacia donde llega Este viaje La adaptación Que han hecho La primera temporada Empezó muy bien Pero después No Porque Creo que Esta novela A pesar de lo extensa Que es Con una temporada Que se hubiese contado Lo imprescindible Habría sido Redonda Pero es que Es verdad Que aquí Hay mucho Pensamiento Y mucho Viaje O sea Es un recorrido Hay mucho Paisaje Mucho Pues va con tranquilidad American Gods Entonces Pues eso Yo entiendo Que haya Personas Que no Acaben de De conectar Con esta novela A mi Ya os digo Que a pesar De ver los fallos Me gusta mucho Pero entiendo Que a lo mejor Puede ser La novela Que Si no conozco A Gaiman No empezaría Por esta novela Ni de coña Ya os lo digo Aparte por la extensión De la novela Pero bueno Yo American Gods Sombra En mi corazón Siempre Y por último Después De haber leído Todo esto De Gaiman Obviamente Esto es una guía Con La mayoría De publicaciones De Gaiman Entonces Si queréis Leer No me hagáis Caso Y leáis Todo No a lo mejor Coger las dos o tres Que queréis leer Ir por el orden Que más o menos He hecho Si queréis Hacerme caso Yo os enseño Lo que Recomiendo Y lo que Lo que tengo aquí Más a mano Bueno El Océano al final Del camino A mi me parece Una maravilla De novela Tampoco la recomiendo Para empezar Con el autor Porque te puede pasar Dos cosas Te puede pasar Que vayas Con todo el hype Y digas Pues tampoco Es para tanto O no me esperaba Esto O que incluso Vayas con todo el hype Te flipe Y luego leas Otras cosas Y Se te baje Un poco También puede ser También hay que Tener en cuenta Que Gaiman Escribe Bastante Infantil Y juvenil A lo mejor Leer a Gaiman Ya de muy mayores No es lo mismo No es la misma experiencia Que a lo mejor Puedo haber tenido yo O otras personas Que hemos leído A Gaiman Durante muchos años Le hemos conocido De más adolescentes De más pequeños Entonces No sé Creo que es diferente Empezar con un autor así Que toca Tantas franjas de edad Y tiene tantos Historias Para franjas Diferentes ¿No? Pues entiendo Que haya Unas que Te lleguen más Y otras que digas Pues esto ya A lo mejor Con diez años Me hubiese flipado Pero ahora Después de todo Mi recorrido lector Pues vale ¿No? Pero creo Que En el Gaiman Es muy necesario Creo que también Hay que entender Que A lo mejor Muchas de las novelas Juveniles Infantiles Que se han hecho Más tarde Y que a lo mejor Muchos lectores Han leído Antes que Gaiman Tienen Un claro Una clara Influencia De en el Gaiman Entonces Podemos haber leído Otras historias Que Nos han flipado En su momento Y después Leamos a Gaiman Y digamos Pues esto No sé Yo he leído A Victoria Swan Pónete un ejemplo Y luego leo a Gaiman Y digo Pues es que esto Ya lo he leído No Pero es que Victoria Swan Bebe mucho De Gaiman Entonces Claro Hay que saber Un poco Las referencias Y demás Me estoy yendo Por las ramas ¿No? Y esto no es Un vídeo De Gaiman Esto es solo La guía de lectura Vale Después Para mí El culmen La obra maestra De Gaiman Es Sazman Porque Si no habéis visto Mi vídeo De la batea De los libros favoritos Pues metí a Sazman Y ganó Obvio Entonces pues Sazman Es imprescindible Pero creo que Bueno Si Que tenéis Un Un bagaje lector Creo que podíais Entrar a Sazman De primera Sin haber leído Nada de en el Gaiman Lógicamente Pero bueno Yo la pongo Como el culmen De en el Gaiman Que nos está aquí Mirando Hola Y ya Para terminar Y no extenderme Mucho más Porque se me está acabando La batería De la cámara Yo siempre En mis movidas Bueno pues os vengo A recomendar Dos libros De no ficción De Gaiman En el que El escritor Habla mucho De sus obras Sus influencias Cómo escribe Dónde Cuando Las adaptaciones Bueno Mucha historia El arte En el Gaiman Esto es una Obra de arte Vale Esto es La enciclopedia De en el Gaiman Esto es Maravilloso Aquí Descubres Una de Información Del autor Que flipas Me parece Maravilloso O sea Esto si os gusta El autor Es un imprescindible En vuestra vida Y además Es que sale Guapísimo Espera Y por último Otra obra De no ficción Que recopila Muchos artículos Que ha escrito En el Gaiman Incluso Transcripciones De charlas Y demás Es La vista Desde las últimas Filas También Esto Es Una enciclopedia De De conocimiento Y sabiduría Y No sé Lecciones De vida Me ha quedado Muy bien La cosa Bueno Pues Hasta aquí Mi guía De lectura De en el Gaiman Espero Que os haya gustado Sabéis Que tenía Un poco De reparo A hablar De en el Gaiman Porque para mí Es Demasiado Respeto Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis ver El especial De en el Gaiman Del autor Y aparte De hablaros De su obra Hablaros más De su vida Sus influencias Su proceso De creación Y de escritura Pues me lo podéis Dejar En los comentarios Y Y eso Si veo que os gusta Pues lo haré Lo más pronto posible Para quitarme Esta Espinita Y Y nada Eso Decidme en los comentarios También Si habéis leído Al autor Que libros Habéis leído Y si no habéis leído Nada Pues que os ha parecido Mi guía de lectura Si me vais a hacer caso Y demás Me encantará Leeros Un besito Adiós